Buenas tardes mis amigos seguidores del canal Ana La Cubana, aquí quiero presentarles hoy una queratina natural hecha en casa que es muy buena para el cabello cuando lo tenemos malito y además de esas personas que tenemos el pelo muy duro y no quieren maltratárselo con una queratina que le dañe más el pelo. Ok, vamos a comenzar a hacerla y van a ver lo que yo le pongo. Le ponemos una banana o no sé cómo ustedes le llaman en su país plátano, banana, yo le llamo plátano, aquí en Estados Unidos se le llama banana, pero bueno en Cuba se le llamaba plátano aquí se le llama banana, no sé en su país cómo le llamarán. Cogemos la banana y la vamos a romper porque está bien fuerte, porque ¿qué pasa? Que hay que machacarla Esto es una queratina natural hecha en casa ¿Y cuántas veces la deben de poner? Dos veces a la semana para cuando tengan el pelito ya muy malito Ya cuando tengan el pelo que le vaya mejorando, pues una vez a la semana hasta que su pelo le vaya cogiendo vida. Recuérdense que el pelo es como una planta que hay que estar echando bonos, hay que estarle poniendo cosas buenas Recuerden que el sol maltrata mucho el cabello Yo cuando era joven tenía mi pelo muy bonito porque yo me lo cuidaba del sol Ok Ahora vamos a poner dos huevos Dos huevos Como ven Estoy haciendo mi video en la oficina Vamos a partirle por aquí el otro huevo Recuerden que el huevo tiene muchas propiedades Es muy bueno para el cutie, para el pelo Vamos a poner aceite de oliva extra virgin Vamos a poner el aceite de mango que es muy bueno para la piel, para el cabello ¿Que donde lo compro? Bueno yo lo compro en Amazon Todo tipo de planta, todo tipo de fruta da aceite Le vamos a poner aceite de almendra Que es muy buena la almendra para piel, para el pelo Esto es una caratina natural Y le vamos a poner aceite de coco Este aceite es muy bueno para el pelo, para nutrir el pelo Para darle cuerpo al pelo Para que el pelo coja brillo Y todas esas cosas Ahora vamos a ponerle el aceite de coco Y mi modelo hoy para poner la queratina Es mi nieta Nathalie Vamos a hacer la queratina La batimos Con lo que usted tenga Una cuchara Esto yo lo uso para hacer pudim Muy bueno Se los recomiendo Para las personas que no tengan maquina Para las personas que no tengan maquina Lo batimos, lo batimos, lo vamos uniendo Lo batimos, lo vamos uniendo Está pesadito el ruidito porque Es un yerrito Que lo vamos batiendo todo Estoy poniendo cantidad Porque ella tiene mucho pelo Entonces si usted tiene bastante cabello Pues tiene que poner más Más Preparar más Más producto Para que le alcance para todo su pelo Traemos un gorrito Y aquí tengo la mezcla hecha Y aquí tengo la mezcla hecha Para montarla en el cabello Y tengo el gorrito Que hay que montar cuando usted tenga la queratina puesta Ok Vamos a comenzar a montar el Le vamos a comenzar a la modelo mía Le vamos a comenzar a montar la queratina en el pelo Ok Bueno vamos a comenzar con la segunda parte O la tercera parte Ok Dividimos el pelo Lo recogemos para arriba Porque como ven Tiene mucho pelo La persona Como le dije La es mi nieta La niña Y estoy haciendo una queratina natural Para que la vean Y Como ven tiene bastante cabello Entonces que hay que hacer Cuando hace bastante cabello Es dividirlo Porque Hay que empezar a poner la queratina En Desde la raíz Porque cuando el pelo se pone malito sin la raíz Porque si ven ella lo tiene atrás lacio Y en la raíz muy malito Entonces vamos a comenzar A ponerlo Desde La raíz Hacia abajo Dividimos el pelo O parte Porque como esto es dando una queratina Y no es dando un tinte Aunque no lo crean Ana también Estudió Trabajó en peluquería Vamos a hacer esto aquí Porque estamos poniendo La queratina No importa que tengo más en el tapete Estoy haciendo la muestra para que vean Por el pelo Recuerden que esto no es un tinte Pueden dividir el pelo como quieran En el caso es que usted le ponga A todo el pelo el cabello Y todas las raíces Como le dije Dos huevos Aceite de olivo Aceite de coco Aceite de mango Todos los aceites que usted tenga Aceite de vitamina E Y se lo pone A la banana O al A plátano Como usted le dice Bueno creo que en otros países Por ahí se le dice Banana En Honduras Yo digo que tantos productos buenos que hay en el mundo hoy Y yo antes tenía mi pelo tan lindo, tan bello Y lo que me hacía era lavar mi pelo con un champú que se llamaba fiesta Y hacerme el casquete Y tenía un pelo muy bello, muy lindo Pero esto es muy bueno porque es natural Y no va a ir a hacerse una caretina que es más fuerte Ahora vamos a tirar con la cabeza para atrás Y lo vamos a masajear bien masajeado para que introduzca todo Porque el cabello todo tiene poro Todo el cabello tiene poro Cuando usted masajea el cráneo cabelludo O absorbe todo lo que le estoy poniendo Como ven ya le termine de poner todo el pelo Ahora le vamos a poner lo que queda Porque ella tiene un pelo bien largo Vamos a poner todo su pelo dentro del bote Y le vamos a mojar bien el pelo Y que tiempo hay que dejarlo Bueno, 45 minutos Lo que usted quiera El tiempo que usted quiera dejarse Y después vamos a ver el resultado de la queratina Apriete su pelo Apriete su pelo Lo ponen dentro de esto Y apriete su cabello Estos cositas que ustedes ven es de la banana Como ven hemos terminado de montar la queratina Terminamos de montar la queratina Le ponemos un gorrito Un pellizquito Y le vamos a poner un gorrito Por 45 minutos O mas Hasta que Se lave su cabeza Y bueno, vamos a ver el final De la queratina natural Espero que les haya gustado el video A todas esas personas que están mirando el video Y que Dios me los bendiga Y bueno Hasta La próxima